Hola amigos, hoy quería hablarles de las salamandras. Este es un paisaje de cuento de hadas, ¿verdad? Es la isla de Skye, frente a la costa noroeste de Escocia, y allí el cráneo de una de las salamandras más antiguas jamás descubiertas hasta la fecha fue excavado en calizas jurásicas. Pero pasaría mucho tiempo, décadas, hasta que los científicos tuvieran la tecnología y la financiación para unir a esta salamandra. Parte del esqueleto fue recolectado a principios de la década de 1970, cuando dos paleontólogos notaron un hueso negro expuesto en la superficie de una roca gris, insinuando un fósil encerrado en su interior. Lo recogieron dándose cuenta de que podía ser algo importante. Sin embargo, nunca tuvieron el tiempo y el dinero para poder estudiarlo, por lo tanto el fósil permaneció en la roca y sin estudiar durante 45 años. Los viajes de campo al mismo lugar comenzaron nuevamente en el año 2004 y se encontraron varios fósiles, incluidas salamandras. Uno de los investigadores examinó el bloque que se había recolectado en la década del 70 y se dio cuenta que la superficie rota coincidía con un espécimen que había recolectado en 2016. La mayoría de los huesos recolectados en campañas no se estudian de inmediato. Obtener dinero para el trabajo de campo es difícil, pero también obtener fondos para estudiar los fósiles que recolectan y no es raro que queden sin estudiar durante décadas. Un escaneo micro CT de rayos X reveló que la roca contenía los restos de una nueva especie fósil de salamandra, Marmorerpeton huakei. Con 166 millones de años de antigüedad es una de las salamandras más antiguas conocida y documenta una de las primeras etapas de su evolución. Los fósiles de salamandras son muy raros. Durante todo el periodo jurásico, entre 201 a 145 millones de años, se encontraron 20 especies. Por el contrario, para este periodo de tiempo sabemos de más de 450 especies de dinosaurios. Las salamandras son más complicadas de encontrar porque son más pequeñas y delicadas, pero esta falta de conocimiento también se podría deber a la falta de atención científica. La comunidad científica hasta ahora creía que Caraurus en Kazajtán, en el periodo jurásico medio, era el ancestro común de las salamandras modernas. Sin embargo, los huesos fósiles de Marmorerpeton podrían contar otra historia. Ellos todavía están dentro de la roca dura. Hasta que se usó el escaneo microCT de rayos X, no se estaba muy seguro del contenido. La mayoría de los bloques se recogieron sin saber exactamente qué había dentro de ellos y se descubrió que en un bloque fósil recuperado en el año 2016 estaba la otra mitad de este espécimen que fue recolectado más de 40 años antes en el mismo lugar. La mayor parte del esqueleto está conservada, incluyendo el cráneo y la cola. Convertir huesos en modelos digitales es un trabajo minucioso, pero permitió a los investigadores hacer un modelo tridimensional del cráneo que no tiene precedentes para una salamandra fósil. Este estudio sitúa a la nueva especie Marmorerpeton dentro del mismo grupo de los extintos carauridos. Todos los miembros de este grupo tienen huesos del cráneo con un adorno similar a un cocodrilo y tienen proyecciones óseas detrás del ojo. La nueva especie lleva su nombre en honor al apellido de un profesor, una autoridad de Estados Unidos, líder en la evolución de las salamandras. El cráneo ancho, la cola profunda y los huesos de las extremidades indican que marmorerpeton tenía un estilo de vida acuático similar a otras salamandras que viven en América del Norte, en China o en Japón, como las salamandras gigantes. Probablemente se alimentaban de insectos usando la alimentación por succión. Las salamandras generalmente son acuáticas, algunas son terrestres o algunas comienzan como acuáticas y se convierten en terrestres en la edad adulta. Es posible que las primeras salamandras fueran todas acuáticas, pero por ahora no hay bastantes fósiles como para estar seguros. Este estudio sacude lo que los científicos pensaban que sabían sobre la evolución de la salamandra. Este análisis sugirió que varios fósiles del Jurásico y del Cretácico de China, como Chunerpeton, que una vez se creyó que eran los primeros miembros de los grupos modernos de salamandras no están estrechamente relacionados con las salamandras vivas. Estudios anteriores se basaron demasiado en Caraurus, llamado el Archaeopteryx de las salamandras del Jurásico Superior de Kazajtán. Las salamandras son cruciales para la ciencia. Los científicos han estudiado las salamandras en busca de pistas para comprender el desarrollo esquelético, la regeneración de extremidades y órganos y la toxicología en todos los vertebrados, pero la gente común sabe sorprendentemente poco sobre las salamandras en sí. Muchas personas creen que las salamandras son un tipo de lagarto y en realidad son muy muy diversas. Hay más de 750 especies vivas hoy en día repartidas por los continentes del norte. Hay formas más parecidas a anguilas que viven en cuevas inundadas, hay salamandras herbívoras que nadan y pequeñas salamandras terrestres que trepan a los árboles usando sus colas o usan unas lenguas como un camaleón para atrapar presas. Varias especies muestran cuidado parental como la preparación del nido y la protección de las crías. El Reino Unido por ejemplo tiene tres especies de salamandras, todos ellos viven en el agua como juveniles, son llamados tritones y se encuentran en tierra como adultos. Regresan al agua para reproducirse. Las salamandras son importantes para las redes alimentarias, muchos de ellos comen muchos insectos y también son presa de muchos animales e incluso de algunas plantas. Desafortunadamente muchas especies están amenazadas por la pérdida de hábitat. Las localidades fósiles del Jurásico Medio de Sky son de importancia mundial, ahí han encontrado fósiles de reptiles parecidos a lagartos, lagartos primitivos, cocodrilomorfos, tortugas, pterosaurios, mamíferos y dinosaurios de cuello largo. Para quienes vivimos en el hemisferio sur quizás no tengamos idea realmente que es una salamandra, este es el nombre común de los caudados, son anfibios de cuerpo alargado, delgado y que mantienen su cola durante toda la vida. Su apariencia es muy similar a los lagartos, pero no tienen escamas. La salamandra más pequeña es el tritón y la más grande es la salamandra gigante de China que puede llegar a los 2 metros de largo. La piel segrega un mucus para mantener al animal húmedo cuando se encuentra en tierra firme y regula la sal cuando se encuentra dentro del agua, también le proporciona un lubricante necesario para la natación. Ellos tienen una capacidad para segregar veneno a través de las glándulas de su piel. La mayoría de las especies tienen colores brillantes, especialmente los machos en época de cría que tornan su piel de un color más brillante e intenso para atraer la atención de las hembras. Hay especies que viven debajo de la tierra y que tienen un color blanco o rosado al no estar expuestos a los rayos del sol. Los amigos de México tienen una salamandra muy llamativa, se trata del ajolote mexicano, una salamandra con la característica poco habitual de conservar sus rasgos larvales en su vida adulta. Esta condición se conoce como neotenia, significa que conserva su aleta dorsal de renacuajo que recorre casi la totalidad del cuerpo y sus branquias externas que sobresalen de la parte trasera de la ancha cabeza en forma de plumas. Este singular anfibio está en peligro crítico de extinción debido a la pérdida de hábitat, la introducción de especies invasoras, la sobreexplotación, la contaminación y su consumo como alimento. Los ajolotes se encuentran únicamente en el complejo lacustre de Xochimilco, cercano a la Ciudad de México y difieren de la mayoría de las salamandras en que viven permanentemente en el agua. En casos extremadamente raros que les conté hace un tiempo en un video, el ajolote madura y sale del agua, pero en la mayoría de los casos prefieren permanecer en lagos y canales cuando están en su estado natural y salvaje o bien viven en cautiverio. El ajolote es pariente cercano de la salamandra tigre, puede llegar a ser bastante grande, hasta 30 centímetros, aunque su tamaño medio es de 15 centímetros. Suele ser negro o marrón moteado, pero también es bastante común que haya una variedad albina o blanca, especialmente entre especímenes criados en cautividad. El ajolote es longevo, llegando hasta 15 años de edad. Se alimenta de moluscos, gusanos, larvas de insectos, crustáceos y algún pez. Esta especie tiene el papel de depredador en su hábitat, pero ha comenzado a padecer la introducción de grandes peces en el hábitat lacustre y entre las amenazas naturales, su gran enemigo son aves como las garzas. Las acciones para ayudar a su conservación se focalizan en recuperar el equilibrio del lago de Xochimilco a través de la educación y el turismo ecológico y la puesta en marcha de trabajos de restauración del hábitat, también la reproducción en cautiverio, para recuperar sus poblaciones. Sin embargo, hasta el momento su reintroducción en su hábitat natural no se lleva a cabo debido a que las amenazas todavía son muy grandes. Según los expertos, primero hay que acondicionar el medio natural y las enfermedades derivadas del desequilibrio de este ecosistema y posteriormente se podrá estudiar la puesta en libertad de las poblaciones criadas en cautividad. Bueno amigos, espero que les haya gustado el tema que les traje hoy sobre las alamandras. Si les gustó, los espero nuevamente otro día. Un abrazo muy grande para todos ustedes.